Chicas, la verdad es que yo estoy muy orgulloso y Ricky también de las tres, porque las tres son tan bellas, me voy a poner aquí Ricky aquí y nos vamos a dar un abrazo grupal, todos juntos, ¿no? Un abrazo grupal, Nicole tú quédate ahí en el medio que tú eres como la del medio, pero bueno, mira, quiero decirles que yo me babeo por las tres. Las tres son dulces, talentosas, son carismáticas, son únicas, porque las tres son únicas, no se parecen en nada. Mau y Ricky decidieron meterse en problemas al hacer una combinación llena de ternura y pasión, pues han decidido unir en esta batalla a las voces más jóvenes de su equipo, Cristiane, Nicole y Vale. ¡Guau! Ustedes no pueden ser más bellas. ¿Cómo están? ¿Están bien? Bien. Todas las batallas nos gustan, ¿no? Todas las batallas nos gustan porque tenemos un increíble equipo, pero ustedes son nuestras chiquitas, son las más chiquitas del equipo. Yo en la audición me sentí muy emocionada y un poquito nerviosa. ¡Mirad, mami! ¡Está bien! ¡Ella está así! ¡Está brava con la josa! ¡Mi amor! Está enojada con la josa. Tú estabas ahorita haciendo así a la josa. Sí, como que a la josa le hizo así, como... No te volteaste, ¿no? Yo voy con Mau y Ricky. ¡Ya! Recuerdo la nueva audición que sentí una emoción muy única, muy especial, me sentí muy alegre. Tengo una pregunta a Mau y Ricky. A ver. ¿Quién de ustedes es Mau y quién es Ricky? Él es Mau. Yo soy Mau. Él es Mau, Mau el guapo. Él es Mau. Dios mío. Y yo soy Ricky. Y juntos somos Mau y Ricky y empiezan Panamá. Mau y Ricky. ¡Quiero! En audición estaba súper nerviosa. Sentía que me temblaban las piernas como gelatina. Yo te prometo que vamos a pasarla muy bien, que vamos a cantar las canciones más divertidas. Donde vas a cantar, vas a reír, vas a pasarla de maravilla. Somos hermanos. Sí. Somos dos. Dos. Doble, doble de los coaches. Su bigote pinta. Ella tiene que tocar el bigote porque es real. Mira, toca el bigote. Pincha, ¿verdad? ¡Ja! Mau y Ricky. ¡Bravo! Mira, yo quiero preguntarles primero. Ustedes sí saben. Tú, Nicole, ya sabes cuál es Mau y cuál es Ricky, ¿verdad? Yo soy Mau. Y él es Ricky. Sí, muy bien. Ok, el loquito, el loquito es Ricky. El serio es Mau. Mira, yo estoy muy emocionado. Yo amo esta canción porque aparte esta canción la cantan varios amigos nuestros. Yo cuando era pequeña tenía cuatro años y la escuchaba, hasta la cantaba y bailaba todo el rato, hasta me bañaba y la cantaba toda. Sí, guau. Cristiane, Nicole y Vale son las más chiquiticas y son casi que por ser nuestras participantes del equipo más chiquiticas, son un poco como que nuestras consentidas y nos da muchísima risa porque las tres tienen una personalidad muy definida. Yo siento que esta canción hay que ponerle un corazón inmenso. Sí. Ok, y como ustedes tienen un corazón inmenso las tres, va a ser perfecto. Por eso les cogimos esta canción. ¿Están contentas con la canción? ¿Les gusta? Sí. Qué bueno. Quédate, 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 que se mueve. Yo siento que cuando ellas salgan a la batalla, las tres van a sacar esta estrella que tienen las tres dentro y para nosotros va a ser hermosísimo ver cómo ellas se desenvuelven. Esa fue la que más preparada llegó. Sin duda. A veces sabía la canción, ella estaba allá, de hecho le dijimos, oye, te damos la letra. Y yo, no, ya me la aprendí. Ya la tenía, ya la tenía clara. Vale, que es una personalidad que tú la ves ahí sentada en su silla y estaba abriendo los brazos y mirando y ya interpretando. En el ensayo sentía nervios y felicitos. Yo cuando vi a Mau y Ricky me sentí muy feliz de estar en su equipo. Va a estar Camilo ahí y yo quiero que él cuando la escuche, él diga, la cantan mejor que yo. Ok, esa es nuestra misión. La van a cantar mejor que él, sin duda. Pero es importantísimo que nos concentremos. Me gustaría ganar porque quiero seguir aquí. A mí me gustaría ganar la batalla porque es mi sueño y lo quiero cumplir. Me gustaría ganar la batalla porque siempre me he imaginado llegar hasta el final y ganar mi propia música. Yo voy a ganar y yo soy la número uno. A continuación tendremos una batalla del equipo Mau y Ricky, integrada por sus participantes más pequeñas. En el escenario se encuentra Cristiane. Acompañada de Nicole. Y completando esta batalla, vale. Que la batalla comience ahora. ¡Yeah! ¡Wow! ¡Wow! Dame un abrazo. Cristiane, Nicole y Vale. ¡Qué felicidades del equipo Mau y Ricky! ¡Mire! ¡Qué orgullosos coaches! ¡Sí, sí! Vamos a empezar con Camilo porque qué bonito detalle esta canción. Tú la conoces muy bien. ¿Qué está haciendo Belinda? Me fascinó. ¿Qué hace Belinda? Tomando nota, tomando nota. ¡Ay, Dios mío! ¿Cómo me dice? ¿Qué está haciendo Belinda? ¡Tengo un ojo verde y uno azul! ¡Me regaña! Solo estoy apuntando cosas bonitas que ahorita te voy a decir. ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! Cuando me toque. ¡Ay, Dios mío! Muy bien. Cristiane, Nicole y Vale. Chicas, ustedes son lo máximo. ¡Qué honor que hayan cantado una canción en la que tuve el placer de participar junto a Matisse. Es una canción muy especial para mí y ustedes le dieron una onda fantástica. A mí me encanta la canción original, pero esta versión, directo al corazón. Ni siquiera pasa por la mente, va directo al corazón. Y la expresión de ustedes es fantástica. Las tres tienen un talento único. ¡Ay, muchas gracias! De verdad que sí. Mau y Ricky, los felicito. Sé que ustedes están, por la cara que tienen, sé que están como contrariados, no saben qué decisión tomar. Yo tengo que decir que a las tres las celebro y me parecen lo máximo y las tres merecen un puesto para la siguiente etapa. Tengo una debilidad especial por un asunto de, por un asunto de, como energético, de su manera de expresarse y lo que genera en mi corazón con Vale, pero las tres tienen un talento fantástico. Chicas, son lo máximo. Nada más quería soltar una semillita de lo que mi corazón me pide que diga, pero va a ser una decisión compleja. Gracias, Camilo. Ahora sí, Cristiane, vamos a escuchar a Belinda. ¿Ok? A Belinda, por favor. Cristiane, yo te iba a decir que te ves hermosa. Me encanta tu vestido, me encantan tus flores. Te ves preciosísima, preciosísima. Gracias. Nicole, preciosa, cantaste divino, me encanta tu energía, cantas de verdad precioso. Tienes una voz súper dulce y felicidades. Gracias. Yo también tengo una debilidad con Vale. Esta noche me robó el corazón. La verdad, desde que empezó a bailar, empezó así como con sus movimientos y súper afinada y muy acertada y con su sonrisa. A mí esta noche me robó el corazón Vale. Muchas gracias. Gracias, Belinda. María José. Cristiane, qué caras hace. Qué caras. Qué pasó. Hace sus caritas. Hace sus caritas, hace sus caritas. Bueno, Cristiane, tienes una afinación muy bonita. Tienes, cuando ella estaba cantando solita y de repente estaba cantando y veía que se iba tantito, luego, luego lo corregía y hasta alargaba las notitas para ver si estaba bien. Y tienes muy buen oído y eso es muy bueno para una artista. Estás preciosa. Me encanta el vestido, el look, todo, la percha es maravillosa. Sí, gracias. Nicole, te veo como muy en tu papel de artista, muy seria, muy comprometida, cantando muy bien, como siento que era como la responsable del grupo, la que llevaba como el timón de las tres y lo hiciste maravillosamente bien. Gracias. Vale, tienes algo que atrae a los ojos. Verdaderamente tienes un imán que hace que la gente voltee a verte porque tienes una forma de expresar, no solamente en tu voz, sino con tu cuerpo, cosas que nos hacen sentir muy bonito. Muchas gracias. Gracias, María José. Ahora sí, Mau y Ricky. Los veo tensos también en esta, ¿eh? En esta batalla. Esta es la más difícil de todas. Es que somos las más chiquitas. ¿Así? Sí, sí te ayudé, Ricky. Todo y de que le volvamos los ojos. Ni me volteé a ver ya de que... Vamos para allá, Mau. Vamos, vamos para acá. Chicas, la verdad es que yo estoy muy orgulloso y Ricky también de las tres, porque las tres son tan bellas. Me voy a poner aquí, Ricky aquí, y nos vamos a dar un abrazo grupal, todos juntos, ¿no? Un abrazo grupal. Nicole, tú quédate ahí en el medio, que tú eres como la del medio, pero bueno. Mira, quiero decirles que yo me babeo por las tres. Las tres son dulces, talentosas, son carismáticas, son únicas, porque las tres son únicas. No se parecen en nada, en nada. Y eso es espectacular. Pero lo que más me gusta de todo es que se nota que hay cariño y amor entre las tres. Y eso a mí me hace muy feliz. Porque si ustedes tienen ese amor entre las tres, ahorita a esta edad, lo que viene es hermosísimo. Muchas gracias. Bueno, Ricky, por favor continúa. Ay, yo les digo algo. Aquí estamos parados nosotros en este momento sin saber qué decisión vamos a tomar. Amar, esta es la decisión más difícil. Y tú por qué te ríes, me da más nervio. Chicas, no, 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 no. Yo les prometo que esto es solamente el comienzo del resto de sus carreras, ¿ok? Que nosotros somos los más afortunados de tenerlas en nuestro equipo, que hemos aprendido muchísimo de ustedes, que no solamente eso, sino que ustedes hacen y tienen como una habilidad de que uno se enamore más hasta de la vida, conociéndolas a ustedes. ¿Sabes? Sabiendo que existen personitas como ustedes en el mundo, a uno les da más ganas de vivir y todo. Yo, por ejemplo, ni Ricky ni yo tenemos hijos, ninguno de los dos todavía. Y nosotros las vemos ustedes tres y me dan más ganas de tener ya mismo hijos y hijas, porque ustedes son extraordinarias. Y espero que se parezcan a ustedes, que canten como ustedes, que sean igual de dulces como ustedes y tan divertidas las tres. Yo quiero mandarle un abrazo a todas las familias de ustedes, porque la verdad es que ellos se merecen un premio por cómo las criaron a ustedes tres, ¿ok? Gracias. Vamos a tomar la decisión más difícil que nos ha tocado tomar en el programa hasta ahora, ¿ok? Entonces, Mau y Ricky... No, 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 Mau y Ricky nada, Eddie. No, nada. ¿Quieren ir para allá a tomar la decisión? ¿Podríamos ir a tomar un café? ¿Sí puedo? Para allá, a la silla, dado caso. No, me quedo aquí con la chica. Familia. ¿Quién gana esta batalla? Esta batalla... Cristiane, Vale o Nicole. Miren, espero que sepan las tres que las amamos con todo nuestro corazón, ¿ok? La persona, personita, que continúa con nosotros aquí en la competencia es Vale. ¡Gracias! ¡Felicidades, Vale! Muy bien. Aquí seguimos siendo equipo. ¿Todos? Te quiero, ¿sabías? Ustedes merecen estar aquí todos, merecen estar aquí las tres. Si fueran reglas mías, estarían las tres, se quedarían las tres, harían una banda las tres y se quedarían aquí. Gracias. Vale, mira. Ven, vale, vamos para acá, para que tú vayas allá. Vale, por favor, Camerino, felicidades. Nosotros nos quedamos aquí. Gracias. 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 Gracias.